Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Joel de Australia trayéndole otro programa para que usted se edifique sobre su conocimiento bíblico y así pueda conocer su fe más. El día de hoy estoy trayendo algo que titule algunas descripciones paulinas de nuestro estado antes de venir a Cristo. Un tema de que siempre sale en las discusiones teológicas y muchas veces unos hermanos con ciertas tendencias siempre ponen que nosotros estamos muertos antes de venir a Cristo. Y sí, la Biblia afirma eso y después lo vamos a ver durante este corto estudio. Pero también Pablo, y solamente vamos a hablar de lo que Pablo dice sobre este tema, de cómo éramos antes de venir a Cristo. Pablo también habla de otras formas, nos describe de otras formas que éramos antes de venir al Señor. Por lo tanto, me gustaría en esta ocasión ir mencionando todos esos versículos o la mayoría de los versículos que Pablo ocupa, las metáforas, las alegorías que Pablo ocupa para describir al creyente que no conoce al Señor Jesús o al no creyente, al incrédulo que no conoce al Señor Jesús. Y vamos a ver que no solamente Pablo habla de que estamos muertos, hay veces Pablo habla de que sí estamos bien vivos antes de venir a Cristo. y después dice que nosotros morimos en el bautismo. Así que veamos alguna de las descripciones. Dice, primero vamos a ver la desobediencia y vamos a leer bastantes versículos con respecto a desobediencia. El primero está en Romanos 11.30 y voy a leer de la Biblia de las Américas. Pues así como vosotros en otros tiempos fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha demostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, refiriéndose a los judíos. Efesios 2.2. El texto es cerca del texto donde dice que, mejor dicho, después del texto de donde dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El primero dice que estamos muertos en el capítulo 2, versículo 1 y el segundo dice esto. Efesios 2.2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora esperan los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia son aquellos que no conocen a Jesús. Un muerto no es desobediente porque un muerto no puede hacer nada. Entonces Pablo, por lo visto, está queriendo llegar a otro punto. Bueno, Efesios 5.6 dice Pablo que nadie os engañe con palabras más, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Una vez más, desobedientes, desobediencia, hijos de desobediencia. Con los 6.3.6 que es la carta paralela de Pablo junto con Efesios. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Primero de Timoteo 1.9 dice así, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Aquí hay una lista de cómo él está hablando de que somos nosotros ahora. Somos transgresores, rebeldes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, pricidas, matricidas, homicidas. ¿Qué descripción que está haciendo Pablo acerca de lo que somos nosotros antes de venir al Señor? Segundo Timoteo 3.2 dice así, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores de sí mismos, avaros, jactaciosos, soberbios, blafemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Todo esto es añadiendo al concepto de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero estos muertos aparentemente pueden ser avaros, jactaciosos, soberbios, blafemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Así que todas esas metáforas que Pablo está usando, todas esas metáforas y alegorías, podría decir, está usando para describir nuestro estado antes de Cristo. Pero bueno, no he terminado aún. Tito 1.16 dice, profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Después viene Tito 3.3 dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios en nosotros. O sea, que él se incluye también en esto. Siendo judío, conocedor de la ley, en filipense dice que, bueno, en hecho dijo que era intachable conforme a la ley. Pero él también dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de leites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Yo creo que esas descripciones del ser humano, del no creyente, aún son aplicables el día de hoy. Aún hay cosas que nosotros tenemos que tener cuidado o tenemos que ver que estamos en pecado. Bueno, un texto que lo tengo aquí en la computadora es Romano 5.10. Y me llamó la atención, este texto me llamó la atención porque una de las personas que yo conozco desde los 18 años, tiene casi mi edad ya también, y ella siempre me ha considerado como persona también no grata tanto, como muchos me consideran el día de hoy también aquí en las redes sociales. Ella, yo le dije a mi amigo Enrique, le estaba contando de esto, de que la Biblia habla que nosotros éramos enemigos de Dios y bueno, y está en Romano 5.10 que dice así, porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más, habiéndose reconciliados, seremos salmos por su vida. O sea, el punto de este estudio es que enfatizar cómo éramos antes de venir a Cristo, y aquí está diciendo que éramos enemigos de Dios. Y esta persona, esta hermana en Cristo, Enrique le mencionó esto y dijo, no, nosotros nunca, nosotros no somos enemigos de Dios. Y entonces Enrique le dijo, sí, le dice eso, que Enrique tampoco le pudo decir el texto, pero vemos como personas que, y esto es lo que yo me topo siempre aún aquí en Austria, y usted también, hermano o hermana, se lo topa de que personas que siempre, mucha gente se enoja porque uno sabe un poquito más, y el problema no es que uno sepa a uno más, simplemente sabe porque leyó. Yo me acuerdo que también una hermana que me conoce, de antes que yo me casara, antes que yo fuera el novio de mi esposa, que tenía recién 18 años, yo creo que yo tenía 18 y 2 meses cuando ella me conoció, y hace años yo le dije, bueno, es que Judas dice tal, me dijo, la iglesia no es para pelear, la iglesia no es contender, pero sí, pero Judas dice, Judas versículo 3 dice que hay que contender la fe una vez dada para siempre a los santos, y me dijo, hay un libro de Judas, me dice. Y yo le dije, hermana, y me ahorro el nombre, hermana, si usted ha sido cristiana, ¿cuántos años? Desde 1991, y estamos en el 2018, y no conoce que hay un libro de Judas. Igual como esta otra hermana también, que siempre me ha dicho que yo no sé suficiente Biblia, que yo solamente pretendo saber Biblia, y si yo sé mucha Biblia, ¿por qué es que no les enseño? Uno les enseña, pero nunca aprenden, y como tienen ya eso malo contra uno, de que uno sabe mucho, y no quieren aprender de uno, eso es lo tremendo, de que si ellos reconocen que uno sabe mucho, ¿por qué no están dispuestos a aprender? Y bueno, y vemos, esos ejemplos les quiero dar, de personas de que son sinceras en su fe, quieren servir al Señor, pero no conocen su Biblia, no conocen lo que dicen, y ven a aquellas personas que tratamos de conocer la Biblia, que tratamos de estudiarla más profundamente, ven de menos, y se enojan porque dicen que sabemos más, aunque sí es la realidad. Yo no sé por qué hay ese celo dentro de los evangélicos, que si alguien sabe más, es un celo latino quizás, yo no sé, yo no lo veo, bueno, quizás entre los chinos lo hay también, entre los coreanos y todo esto, pero yo como he sido inmigrante dos veces, cuando fui a Estados Unidos, la gente era celosa, porque este inmigrante, este paisano tenía unas cosas y el otro no, y cuando vine acá, igual, los paisanos o la gente de sus propios países estaban celosos, porque este tenía el otro, entonces, ese celo parece que lo pasamos a la vida cristiana, y yo creo que ellos que hemos sido entrenados para enseñar y hemos prácticamente consagrado nuestra vida para enseñar, muchas personas nos tuvieron que tomar más en cuenta, no por reconocimiento, sino para que juntos aprendamos, yo tanto tratar con ellos, y ellos también al aprender del conocimiento que yo me he esmerado en recibir y que Dios me ha puesto en el camino. Ahora, también la Biblia describe de que muchos están engañando y siendo engañados, dice 2 Timoteo 3.13, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, esa es otra, impostores no son cristianos verdaderos, así que esa es otra descripción. Pasiones y concupiscencia, dice Efesios 4.22, dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os depojeis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Primera Tessalonicense 4.5, dice algo similar, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, que las personas que no conocen a Dios andan con pasiones y concupiscencia, nosotros no tenemos que ser así, esa es la descripción de nosotros antes de venir a Cristo. No quise poner el versículo de 1 Corintios 6, versículo 8, 9 y 10, porque habla de ciertos pecados ahí, de la homosexualidad, de la borrachera y todo eso, pero vale la pena mencionarlo. Una lista más completa pongo aquí. Tito 3.3 dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de delites y placeres diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. ¿Se acuerdan que nosotros ya habíamos leído algo similar? Habíamos leído eso en, bueno, algo similar en Tito 3 también, pero en 1 Timoteo 1.9 también ahí hay una gran lista de lo que éramos antes, igualmente en 2 Timoteo 3.2 hay otra lista grande que nos habla aunque somos patricidas y matricidas, o sea, personas que matan a sus padres, a su papá y a su mamá. Vivimos en el pecado, pero somos llamadas a morir a él y a renacer en Cristo. Romano 6.1.11 y Romano 6.1.11 aquí ya se pone la cosa mejor porque en Romano 6.1.11 ahí dice que estábamos vivos. Romano 6.1.11 ya quiebra el patrón de muchos que dicen que no, que nosotros estamos muertos antes de venir a Cristo, muertos en nuestros pecados y Pablo, el mismo Pablo, dice ya otra cosa en Romano 6.1.11 y discúlpenme que estoy tocando así, pero me vine a meter aquí al garage y está haciendo un gran frío. Bueno, Romano 6.1.11 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, hemos muerto al pecado, o sea que estos muertos volvieron a morir o cómo está la cosa. Mi intención no es explicar este punto teológico porque hay que explicarlo más, pero mi intención en esta ocasión es apuntar de que Pablo está usando diferente, de una forma diferente, este punto de la muerte. En Efesios está diciendo que estamos muertos en nuestros delitos de pecados y aquí nos está diciendo nosotros que hemos muerto al pecado, tenemos que morir, o sea que un muerto tiene que volver a morir para así renacer. La enseñanza paulina es más profundo que eso, pero Pablo está haciendo, para mí en Efesios, una forma de demostrar qué separados estamos con Dios, qué separados, qué grande era la separación. Pero leamos, de ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabías que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo se situó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, lo sabemos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, o sea que el cuerpo de pecado estaba muy vivo antes, no estaba muerto, estaba muy vivo, a fin de que ya no seamos esclavos al pecado, o sea que venimos en este contexto en Romanos Pablo pone que el pecador no estaba muerto en delitos y pecados, sino que estaba vivo y que tenía que morir para renacer, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado y si hemos muerto con Cristo, o sea que al venir, morimos con Cristo y eso es lo que tipifica el bautismo, creo que también viviremos con él, sabiendo que Cristo habiendo resucitado entre los muertos no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre él, porque en cuanto él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios, así también vosotros consideraos muertos para el pecado, o sea que aquí Pablo está diciendo que morimos al pecado, estamos muy vivos cuando estamos pecando, pero ahí Pablo aquí nos está diciendo que cuando venimos al bautismo morimos al pecado, en cambio en Efesios dice otra cosa, que estamos muertos en delitos y pecados, o sea que Pablo está diciendo, claro que no, Pablo está simplemente poniendo diferente énfasis en diferentes ocasiones y a diferentes situaciones de su retórica para poder hablarle tanto a los de Éfeso y ahora a los de Romanos, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, muertos en delitos y pecados, ya llegamos a Efesios 1, la Biblia de las Américas dice, y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero Pablo en capítulo 6 de Romanos dice que no, que estamos bien vivos en nuestros delitos y pecados y necesitamos morir a esos delitos y pecados para así poder renacer en Jesús y en Efesios está hablando de que estamos muertos en delitos y pecados pero también necesitamos resucitar es otra es otro es otro ejemplo retórico que estamos viendo que Pablo igual como cuando ocupa acerca de la circuncisión en Romanos y después si vemos después como ocupa ese mismo texto de la circuncisión en Gálatas lo ocupa de una forma diferente está ocupando la misma metáfora pero con diferentes aplicaciones Efesios 2.5 la Biblia de las Américas dice y aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos nos dio vida juntamente con Cristo por gracia haber sido salvo Efesios 5.14 por esta razón dice despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo que se cree que este es uno de los más antiguos coritos o canciones que tenemos cristianas Colosenses 2.20 va con el mismo pensamiento si habéis muerto con Cristo a los principios elementales de este mundo aquí ya dice que si habéis muerto con Cristo ya está siendo indicio de lo que va a hablar después del bautismo o sea que uno viene vivo y muere a los principios elementales la estoica y esto es bien interesante porque estos son los la Biblia de América en español siempre se traduce los principios elementales del mundo si nosotros estuviéramos el contexto que esta palabra principios elementales tiene en el contexto griego no tuviéramos la necesidad de estar estudiando griego pero andamos a aprender griego y es la palabra estoica y las estoicas son aquellos lo que la gente del primer siglo y antes del primer siglo y poco después del primer siglo se creía y aún mucha gente creía ahora de que los seres astrales o sea los astros que vemos allá en el cielo en el firmamento son los que editan nuestras vidas estoy hablando del horóscopo y otras cosas también pero esencialmente el horóscopo y mucha gente piensa de que nosotros estamos aún gobernados por esos seres y viene Pablo y dice si habéis muerto a los principios elementales del mundo porque como si aún vivieras en el mundo o se metéis a preceptos tales como y ahí él dice otras cosas no toques no hagas todas las cosas etcétera y Pablo regresa al tema de haber muerto el bautismo que vimos en romanos en Colosenses 3 3 dice porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios o sea que habéis muerto donde muerto en las aguas del bautismo nosotros vinimos vivitos pero vivitos para pecar y tenemos que morir ese pecado y entonces renacer en Jesús ese es el meollo de esto pero en pero enfatizarlo que en el capítulo 2 versículo 1 dice con respecto de Efesios dice con respecto de que estamos muertos en Cristo tenemos que tomarlo él los dio vida 2 1 2 2 2 1 y 2 y él los dio vida con vosotros que están muertos en vuestros delitos y pecados o sea que el capítulo 2 de Efesios parece que está usando esa alegoría de muerte no tanto porque están muertos porque vemos que en Colosenses y en Romanos dice que están vivos pero está hablando de cómo estamos nosotros separados de Dios y esto lo vamos a ver después ya casi estamos llegando al final de esto Colosenses 3 5 dice por tanto considerar los miembros de vuestro cuerpo como muertos a la fornicación la impureza las pasiones los malos deseos y la avaricia que es idolatría entonces tenemos que considerar nuestro cuerpo aquel que ya está bautizado porque es el contexto de Colosenses 3 que ya está bautizado tiene que considerarse que ya murió murió a eso al pecado bien tremendo porque supuestamente estamos muertos en el pecado pero Pablo nos recuerda de que no morimos al pecado viniendo al Señor pero ahora vamos a ver porque creo y ya lo he dicho una vez antes cuando si ustedes pueden ir a ver ese ese video que tengo que hago exégesis de Efesios 2 del 11 al al 16 algo así al 20 lo hice hace unos años atrás y usted lo puede ver ahí en el canal de YouTube ir a lujovel.com y poner Efesios exégesis y lo va a encontrar dice Efesios 2 11 12 dice recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne llamados en circuncisión por la tal llamada circuncisión hecho por manos en la carne recordad que en ese tiempo estaba separado de Cristo estamos muertos separados ahora porque Pablo dice lo que dice del 2 capítulo 2 versículo 1 al 10 y de nuevo toma el tema en el 11 en adelante y lo va a leer de nuevo recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne llamados en circuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne recordad que en ese tiempo estaban separados separados muertos excluidos muertos de la ciudadanía de Israel extraños extraños de los pactos de la promesa sin tener esperanza y sin Dios en el mundo o sea que muerto separado incircunciso excluidos extraños extraños del pacto sin esperanza todo eso nos describe que es como estamos antes de venir al Señor Jesús y sigue en el 19 ya para terminar así pues ya no sois extraños volviendo lo que él mencionó en el versículo 12 arriba ni a Benedizos aquí le cambié yo porque mi Biblia de las Américas en la computadora decía otra cosa de lo que decía en la en la Biblia de las Américas en mi téfono Efesios Efesios 2 versículo ¿cuánto estamos? versículo 19 eso es lo que me llamó la atención que en una en una dice 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 en la computadora en la Bible y dice así pues ya no sois extraños ni extranjeros pero a mí me gusta lo que dice porque porque yo creo que esta es la versión antigua que está usando la en mi teléfono dice así pues ya no sois extraños ni advenedizos y eso advenedizos usted culpa esa palabra usted sabe que es una palabra peyorativa hay veces decirle a una persona advenediza que es una persona como que está juntada pero no no es parte de nosotros y dice el 2 19 así pues ya no sois extraños ni advenedizos sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios así que estos son muchos de los de las palabras que Pablo ocupa para describir al creyente o al que aún no es cristiano y lo lo describe de formas a veces muy 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 pesadas como en el caso de como en el caso de Timoteo 1 9 lo vuelvo a leer reconociendo esto la ley no ha sido instituida para el justo sino para los transgresores y rebeldes para los impíos y pecadores para los irreverentes y profanos para los parricidas los que matan a sus padres los papás y matricidas los que matan a la mamá para los homicidas y ahí sigue y después en 2 Timoteo 3 2 dice también porque los hombres serán amadores de sí mismos avaros jactanciosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos irreverentes y así sigue 3 3 también dice porque vosotros también en otro tiempo éramos necios desobedientes extraviados esclavos de deleites y placeres diversos viviendo en malicia envidia y envidia aburrecibles y dándonos unos a otros pero a muchos no les gusta enfatizar uno que estamos muertos en nuestros delitos y pecados que es cierto es cierto nosotros estamos muertos en nuestros delitos de pecados pero en el mismo texto Pablo empieza a hablar acerca de que también dice de que éramos hijos de desobediencia también dice en el mismo texto que también éramos extraños éramos excluidos de la ciudadanía de Israel y con todos estos problemas que están pasando de migración la Biblia la podemos aplicar a este problema que muchos de los yo he sido inmigrante dos veces como lo dije al principio fui a Estados Unidos fui inmigrante ahí vine aquí a Australia fui inmigrante y yo conseguí la ciudadanía de acá y ya no soy ni benedizo ni extranjero entonces ¿por qué no empezamos también a usar para evangelizar a estas personas que han venido a nuestro país o que son como nosotros inmigrantes ok sí decirles que están muertos de sus delitos y pecados y que también son excluidos del pueblo de Dios no son parte de los pactos de la promesa no son parte de la ciudadanía del pueblo de Dios que es Israel para que ellos también puedan ver los ricos todo como Pablo describe muerto excluido extraño a benedizo a nadie le gusta ser ilegal a nadie le gusta ser una persona sin papeles en otro país tampoco nos gusta estar muerto entonces mi intención de este estudio es de que veamos las otras formas en las que Pablo se Pablo explica o describe como es el creyente o el no creyente en este caso aquel que aquel que está aún en sus delitos y pecados que no lo ha reconocido como es que esta persona es descrita por Pablo no solamente dice que estaba muerto como hemos visto en Romanos dice que estaba bien vivo y en Colosiones también dice que estaba bien vivo pero que al ver a Cristo muere y en las aguas del bautismo renace como una nueva criatura bueno le invitaría lo quiero invitar a usted a que me siga en Facebook en Facebook tengo mi fanpage Luis Jovel también le invito que me siga en YouTube en YouTube también si usted pone Luis Jovel usted podrá ver mis videos y usted podrá ser edificado por medio de los estudios que he hecho ahí también puede buscarme en Twitter Luis Jovel una vez más ahí usted puede ver lo que yo lo que yo escribo en mis comentarios hay pocas cosas en inglés pocos en español va a ver como yo veo el mundo y finalmente le invito que se haga miembro de mi página en Patreon Patreon en Patreon es la página donde si usted me quiere ayudar a hacer estudios y a tener un poco de ingreso para hacerme más de material puede ser miembro y puede apoyarme con 2 dólares al mes y si quiere apoyar con más puede apoyarme con 5 dólares al mes que eso prácticamente viene siendo una taza de café si usted puede regalarme una taza de café al mes se lo agradecería mucho que Dios le bendiga y hasta la próxima que Dios le bendiga que Dios le bendiga